No te prometí ningún castillo Ni una nube negra se atrevió a tronar No te puse hielo en tu copa de vino Ni fui tan borracho preguntando ¿Dónde vas? Se hizo el corazón de cinco estrellas Fuera la materia todo es más normal Nunca te acostumbres al camino Busca la costumbre siempre niña al caminar Te pones más bonita cuando luchas Y hace tu presencia como un vendaval Métete en el río pa' pocas hostias La corriente es fuerte pero guapa Tú eres más Métete en el río pa' pocas hostias Métete en el río pa' pocas hostias Hay negocios chungos de maderos Putas y veneno listo pa' cortar Sinden en la mierda los cretinos Ya no queda gallo que gobierne este corral Te pones más bonita cuando luchas Y hace tu presencia como un vendaval Métete en el río pa' pocas hostias La corriente es fuerte pero guapa Tú eres más Métete en el río pa' pocas hostias Te pones más bonita cuando luchas Y hace tu presencia como un vendaval Métete en el río pa' pocas hostias La corriente es fuerte pero guapa Tú eres más La corriente es fuerte pero guapa